Hola, ¿qué tal? Sobrino de mi corazón. Les saluda aquí su tío Doña Flor en su segmento favorito, Cocinando en Familia. ¡Uy, sí! Y adivinen, aquí tengo como invitada. ¿Cómo te llamas, hijita? ¡Queso! ¡Ay, la tía Flor, pero en miniatura! Se tomó su chiquitolina. ¿Y hoy día qué vamos a preparar, hijita? ¡Queso! ¡Queso! Vamos a hacer tequeños. ¿Cómo se llama? ¡Queso! ¡Uy, tequeños! Y es facilito. Entonces, lo que tenemos acá para rellenar estos pequeños es, por ejemplo, hot dog. La marca que tú quieras, por supuesto. Y, mira, te voy a enseñar, ¿ya? Tienes que cortar así, por la mitad. Yo lo voy a hacer, los adultos lo tienen que hacer así. Cortar por la mitad del hot dog. Y aquí, mi sovena, la mini Doña Flor también va a cortar y me va a ayudar con este chuchillo especial, comadre, por si acaso. Toma, mi amor. Vamos a cortar en pedacitos, ¿ya? Y así. ¡Corre! ¡Wow! ¡Otro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, mini Doña Flor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro más, otro más! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué bonito! ¡Ah, ya vieron! ¡Qué importante que las criaturas en casa también puedan ayudar para que no solamente estén aburridas viendo puro Netflix, ¿no? Tienen que hacer algo, imagínate. Y qué hermosa es la cocina. Y sobre todo enseñarles desde chiquitos que cuando uno hace las cosas con amor, todo es grandioso. ¡Eso! Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a cortar un poquito más, un poquito aquí. ¡Uy, mira que lo está haciendo muy bien! ¡Mira, mira y Doña Flor! ¡A ver, uno más! ¡El último, el último! ¡Perfecto! Y el siguiente procedimiento es que vamos a jalar aquí la macita. ¡Ay, qué rico la macita con un poquito de agüita! Y ahora vamos a agarrar y vamos a echarle un poquito de agüita con esos deditos. ¡Uy, tra manos están limpias, obviamente! Así, un poquito más de agüita. Ahí, en todas las esquinitas. En todas, en todas las esquinitas. ¡Ay, qué lindo! Ahora vamos a ponerle el relleno que puede ser también, por si acaso, queso. Puede ser todo lo que ustedes quieran. ¡Ay, qué lindo! Ahora vamos a envolver, vamos a envolver. ¿Qué bonito hay que cerrarlo? Sí, cerramos, cerramos. A ver, Lala. Con las dos manitos, puede usar las dos manitos. ¡Guau! ¡Azul! Pero inteligente y todo esto pueden hacer mis sobrinos en casa, junto con mamita y con patito. ¡Dámelo, mini, mi dueño! ¡Ay, qué lindo! ¡Aquí está! Y lo ponemos a un costadito y así vamos a seguir haciendo más pequeños. ¡Qué rico! Y el último, el último, el último, hay que rellenar, hay que rellenar, hay que rellenar este pequeño, delicioso. ¡Ay, qué rico! Se me hace agua la boca. ¡Ay, acá tenemos a la mini chef! ¡Ay, a la mini tía, doña Flor! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y vamos a reírlo a la cocina con mucho cuidado, ya saben, mamitas y papitos. ¡Vamos! Y bueno, sobrinos, ya saben, aquí con la cocina ya prendida. ¡Uy, acá está bien llorando! Vamos a poner aquí un poquito de aceite. ¡Tarán! Pásame otro, por favor, pásame otro para seguir friendo. Esto, los chicos lo pueden ayudar en mi casa, a los sobrinos, pero ya saben que solamente las grandes podemos meter así. Lo que hay que salir a la cocina, a esta parte de la cocina, hay que cuidar a las criaturas. ¡Ay, qué bien de grasa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí se queda! ¡Ahí está! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar! ¡Un ratito, un ratito, un ratito! ¡Ay, qué fría! Ahora, para que no se vaya a quemar, hay que voltearlo, sobre todo, aquí con mucho cuidado. El aceite está a una temperatura en la cual no va a salpicar, por si acaso, porque acá tenemos una pequeña a nuestro lado. Algunos lo hacen más quemadito, sí, pero yo lo quiero hacer así. Ahí en este término, ¡ay, qué rico! Ya adentro ya se coció. ¡Uy, delicioso! ¿Quieres comerlo de quién, no se sienta? ¡Mmm, qué rico! ¡Uy, ya saben! ¡Ay, magnífico! ¡Uy, ya va a salir, ya va a salir! Y sobre todo, que pueden acompañarlo también con una salsa. Y les voy a enseñar, tengo una salsa de gustamula y una salsa de palta riquísima con la que vamos a comer los pequeños. ¿Saben algo? Su tip, su pepita. Este tipo de actividades desarrollan las habilidades psicomotoras finas y gruesas de nuestros pequeños. Así que ahora ya se enfrió esto de acá. ¡Sí, qué rico! ¡Acá, acá, acá, acá! Y vamos a... ¡Uy, delicioso aquí con su... ¡Uy, qué rico! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!